La visión del proyecto es acomodar el carro, pero desincentivar su uso, haciendo que el caminar, el bus, el trolley que tengamos allá a través de ciclorrutas. Que la gente use el carro para ir a trabajar, si es que no va a trabajar en la ciudad de Puerto Norte, y regresar, pero cuando regrese ya no use más el carro. Se vaya caminando, use el trolley, pero que tenga todas las amenidades ahí, todas las amenidades. Lo bonito es que te puedes ir a las plazas, ir al supermercado, ir al mercadito.